Sí, bueno, el día jueves 15 a las 19 y 30 horas nos vamos a reunir en la sala de conferencia de la municipalidad donde, bueno, nos van a visitar parte de la gente de la Federación Gaucha de la provincia de Córdoba y, bueno, están invitadas las localidades vecinas que ya nos han confirmado su presencia. ¿Hay que confirmar presencia para el día jueves según pide? Sí, para tener una idea de, bueno, la cantidad de gente que va a venir y, bueno, y que cada de esos lugares que nos van confirmando ya sabemos que ahí han hecho invitación entre ellos, así que es un poco más fácil. ¿La idea es que vaya gente más relacionada a estos temas o puede participar cualquier persona que sienta la necesidad de informarse? No, o sea, es abierta para todo el que quiera informarse. Sí, bueno, especialmente jinetes, tropilleros, organizadores y colaboradores, los chicos que corren en la prueba de rienda. Porque ellos son, yo creo, los que van a tener más dudas. Pero, bueno, la gente creo que está bueno que se acerque para informarse también y sacarse dudas que tengan. ¿Las dudas por qué surgen? ¿Todo es por el hecho acontecido, no? ¿De lo que sucedió con los veganos, vegetarianos o también ya estaba planeado? Hay un poco de todo. Se están difundiendo unos audios donde dice que la jineteada y lo que es las destrezas criollas se van a terminar. Entonces, bueno, es despejar un poco las dudas sobre eso, hablar de lo que fue la manifestación de los veganos en la rural de Palermo. ¿Cómo nosotros tenemos que manejarnos como organizadores si nos surge una protesta en nuestros lugares? Bueno, diferentes puntos. También el tema de lo que es los jinetes, los chicos de las pruebas de rienda, que por ahí ellos reclaman que no se les cobre la entrada, tener un seguro bueno y todas esas cosas. Entonces, la idea es también unir a ellos para que logren reclamar sus derechos, como quien dice. Se van a trabajar diversos temas, entonces, el día jueves a partir de las 19 y 30 horas. Sí, vamos a comenzar con el hombre delegado. Nos va a dar una charla, bueno, contando las novedades, tratando punto por punto y después, bueno, abrir el debate para que todos puedan expresarse. ¿Qué te parece esta idea del debate y de tener la oportunidad de ir a presenciar una charla como esta en momentos como estos también? El viernes pasado nosotros fuimos, como representantes del centro, a una reunión que se hizo en Olver y estuvo muy interesante, entonces fue la idea de pelear un poquito para traerlos para acá y que también la gente de los pueblos cercanos a nuestro general de Valle puedan venir, concurrir, porque la verdad que estuvo muy bueno, muy debatido y, bueno, se despejaron un montón de dudas. ¿Tenés idea de cuánto tiempo es la estimación que dura el diálogo? Sí, sí, porque estuvo la verdad que muy debatido, muy... La gente se expresaba libremente, digamos, y alguna decía, yo tengo una pregunta tonta y de esa pregunta terminamos en algo muchísimo más grande y no era tonta, como quien dice. Bueno, muchas gracias por el espacio y los esperamos a todos que se lleguen y que, bueno, vamos a compartir unos mates y un lindo momento.